En este bonus level voy a discutir los juegos y detalles que debí mencionar, y no lo hice, en el episodio pasado de Story Mode. Out Loud de Atari, juego que comparé con The Magnificent Seven, pero no fue hasta que comencé a editar y buscar imágenes que descubrí que en 1976 también salió la película de Out Loud Josie Waltz con Clint Eastwood. Para colmo, la portada que utilizaron en uno de los paquetes del juego fue sacada directamente de esta película. Debería dedicarle un episodio a portadas de videojuegos sacadas de películas. Si te gusta esa idea, dale like a este video. No mencioné Night Driver, también de Atari, que es un juego de carreras en primera persona, porque no tenía nada que decir, excepto que su título me hace pensar en Taxi Driver. Aunque Speed Freak, de 1979, estéticamente es más parecido al clásico de Scorsese. No tiene nada cinemático, pero es importante que lo mencione antes de nuestro próximo episodio, dedicado a la película de The Magnificent Seven, pero no tiene nada cinemático, pero es importante que lo mencione antes de nuestro próximo episodio, a Space Invaders. Nos brincamos en 1977 y vamos directo al 1978 con Vinit Apple Manor. En el episodio 3 dedicado a los primeros RPGs, hablé de este Road Life hecho para el Apple II. Si no has visto ese video y te gustan los RPGs, te recomiendo que lo hagas. Pero ya que estás aquí, lo más importante que tienes que saber sobre Vinit Apple Manor, es que a pesar de ser considerado un videojuego Road Life, en realidad es el predecesor del género y se puede considerar el primero del mismo. Seguimos con Fire Truck, de Atari, que es considerado el primer juego cooperativo. Al jugarse de dos, los jugadores tenían que unirse para no estrellar el camión de bomberos. Y para terminar, Trucks. De, adivinen quién, de Attack, no, de Gremlin. Es el primer videojuego con un personaje que brinca Suck It, Jump Man. Y con eso terminamos History Mode. Este fue Mac, de CinePR, y será. Hasta la próxima.